Con Casa Liena se realizó la elección, coronación y exaltación de la Reina de Guarán de sus carnavales 2017, acto que se dio en el Coliseo Municipal con la participación de seis hermosas candidatas en representación de instituciones públicas y privadas. El jurado calificador lo integraron personas con amplia experiencia. La presencia de varios artistas permitió disfrutar en toda su plenitud este acto que contó con el auspicio del Comité Permanente del Carnaval. Gabriela Naranjo, reina de Guarán del 2016, se despidió entre sentimientos encontrados. La verdad que sí, fue un año en el que viví muchas cosas, en el que aprendí, maduré y la verdad agradezco a toda mi ciudad por haberme apoyado. Las hermosas candidatas participaron con sus hermosos trajes, lo que fue calificado para determinar a las ganadoras, las mismas que se detallan a continuación. La señorita Cultura, representada por Micaela Alejandra González Ruiz, la virreina del Carnaval de Huaranda es Ángela Daniela Moya Zapata, en representación del Club Tumors. Paulina Marilu García Villafuerte fue electa como reina de Huaranda en sus carnavales 2017. Pero recibo mi gran triunfo con humildad y con toda la alegría que me ha permitido tener esta grande designación. Realmente soy una persona que sueña y que lucha por conseguir sus sueños. El principal proyecto que yo voy a emprender es, como dije, crear la fundación para poder trabajar con los grupos más vulnerables, como son los niños, los ancianos. Me embarga el sentimiento de emoción, me embarga los ojos de lágrimas, pero son de pura felicidad a saber que voy a poder trabajar por mi amado cantón y voy a hacer de él un cantón mejor. Informa Ángel García. ¡Gracias! ¡Gracias!